Bueno, y estamos con María Laura Santillán. Te entrevistaste recién a Alberto Fernández en Telenoche, ¿no? Entrevistamos a Alberto Fernández, sí, señor. Bien, ¿definiciones importantes? Sí, sí, vamos a ver algunas, ¿no? Dale, dale, vamos a ver dos partes. Ah, bueno. La primera parte, lo escuchamos juntos. No, yo le propuse al presidente, frente a la situación que se ha creado, que yo entiendo que es una situación muy incómoda para él, que nos demos la libertad de hablar cuando alguno de los dos necesita hablar. Y ayer el presidente me llamó, preocupado por lo que estaba pasando en Nueva York, que tiene que ver con lo que pasó hoy. Unos bancos que estaban ejecutando una garantía que, bueno, significaron que perdamos cerca de 3.000 millones de dólares de reservas. Y me planteó un poco su preocupación, le dije lo que me parecía. Fue una buena charla, la verdad, una charla cordial, correcta. Me parece que, la verdad que deberían dejar de ser noticias que hablen un presidente con un opositor, sabiendo que a mi alcance hay muy poco, porque yo ni siquiera soy un presidente electo, soy un candidato a presidente. Y eso, bueno, limita mucho mi capacidad de acción, por muchos motivos, porque, entre otras cosas, además soy un opositor al presidente. Pero fue una buena charla. ¿Es cierto que el presidente le pidió que dé alguna señal a los mercados? Sí, eso me lo pidió y por eso le dije a Guillermo Nielsen y a Emanuel Alvarez-Ajés que salieran a explicar algunas cosas que se podían malinterpretar. Y sí, con gusto. Después me dijo que a él le parecía razonable que yo fuera Wall Street y yo le dije que no me parecía en nada razonable. Yo no soy candidato, yo solo soy un candidato a presidente. Los que me votan son los argentinos y a los que le tengo que explicar lo que debo hacer es a los argentinos. Y si algún día los argentinos me eligen presidente, me contactaré con el mundo porque sé que la Argentina es parte del mundo y que tenemos que trabajar con el mundo. Pero ahora no es el momento. El hecho de que usted, tu equipo económico, vea a alguien del FMI, ¿eso está pasando? ¿Va a pasar? Eso ya pasó. Yo me reuní con Warner en su momento. Antes de las PASO. Antes de las PASO. Sé que han pedido volver a hablar y yo no tengo ningún problema en hablar. Ahí sí puedo entenderlo porque el fondo tiene que resolver también la Argentina post-Macri eventualmente. Todos queremos que la Argentina salga de la zozobra. Todos queremos eso. Nadie quiere vivir en este estado de crisis y de sensación de que permanentemente puede pasar algo inesperado que nos arrastre a todos. Todos entendemos que el aumento de la divisa, el aumento del dólar repercute sobre la inflación y la verdad no queremos, nadie quiere que empeore el salario de la gente. Entonces, todo esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido, bienvenido sea. A mí me hubiera gustado que el gobierno ancle el precio antes de que yo hable. Lo que digo es que bienvenido sea que se haya anclado. De cualquier manera, tenemos que seguir trabajando juntos y tenemos que seguir prestándole atención a lo que le pasa a la economía argentina porque está claro que estamos en un mar bravío, con mucho oleaje y que tenemos que ir llevando las cosas de a poco. Pero entiéndase bien, la responsabilidad es del gobierno, no es mía. Porque yo solo puedo generar cierta expectativa, solamente eso. Cuando hablo yo, está hablando Cristina. No hace falta que hable Cristina. El candidato a presidente soy yo. Y por lo tanto no hace falta. Igual cuando hablo yo, yo sé que está hablando Cristina, que piensa igual que yo en este punto. Eso es lo mismo. Y absolutamente, si no, no estaríamos juntos en una fórmula. Por eso no hace falta nada de eso. Lo que sí creo es que nosotros también tenemos que dejar de alentar esta idea de que Cristina es una cosa y yo soy otra y entonces en algún momento puede aflorar posiciones distintas. No, yo, gracias a Dios, hemos logrado un punto de encuentro formidable en términos de amistad y en términos políticos con Cristina y no hace falta más que eso. Miren, yo he sido en 130 años de la Argentina, hubo 5 años consecutivos donde la Argentina tuvo superávit fiscal, superávit comercial, tuvo un sistema de aumento de reservas, un dólar administrado y pagó sus deudas y salió del default. La verdad es que esos 5 años fui yo jefe de gabinete. No me hagan rendir más examen. Se los digo de verdad, dejemos de construir la imagen de que la Argentina se pone en riesgo ni conmigo ni con Cristina. La Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, puede parar la emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri. O sea, a esta altura deberíamos preguntarnos cómo es posible que habiendo bajado la demanda como la bajaron, habiendo bajado el consumo como lo bajaron y habiendo parado la emisión como pararon la emisión, cómo es posible que tengamos esta inflación. A esta altura deberíamos preguntarnos que hay otros condimentos que tienen que ver con la inflación. Y los condimentos no tienen que ver con la deuda. La deuda responde a otra cosa. En verdad, la Argentina periódicamente tiene un problema de demanda de dólares y de insuficiencia de dólares. Pues bien, la verdad es que cuando hubo insuficiencia de dólares, Cristina resolvió eso con el CEPO. Ya todos saben lo que pienso del CEPO. No fue una buena solución. Si usted pone una puerta giratoria, una piedra, efectivamente para la salida, pero también para la entrada. Y eso fue lo que terminó pasando. Cuando Macri afrontó el mismo problema, lo resolvió tomando deuda. Esa deuda que tomó no tiene nada que ver con la inflación. Esa deuda lo único que nos generó es una enorme dependencia y un fuerte condicionamiento para manejar la economía para adelante. De las pocas cosas que reconozco que se hicieron bien en este tiempo es tener un INDEC independiente. La verdad, yo lo critiqué en aquel momento. Uno no tiene que enojarse con el termómetro. Tiene que pelear contra la temperatura. Y la verdad es que no tengo ningún interés de enojarme con el termómetro. Con lo cual, quisiera que el INDEC siga trabajando cada vez mejor y cada vez con más independencia. Creo que se hizo algo bueno con la llamada Ley de la Economía del Conocimiento. Creo que eso hay que profundizarlo. Eso estuvo muy bien y eso, la verdad, habría que ayudar a que siga. Después me cuesta un poco más encontrar más cosas. Pero esas cosas estuvieron bien hechas. Rescato mucho la gestión de Isela Constantini al comienzo en Aerolíneas. Me parece que fue una mujer muy valiosa que me encantaría rescatar para que trabaje con nosotros. Eso. Al margen de Carolina Stanley, que la conozco porque trabajamos en la misma época en la legislatura de Buenos Aires. Es una persona capaz, pero me parece que nosotros nos movemos a ese tema con una lógica diferente a ella. Durante toda la campaña reconoció que había habido actos de corrupción del kirchnerismo. Dos preguntas muy importantes sobre esto. En principio, ¿usted cree que la justicia argentina sería capaz de condenar, aun si ustedes asumen el gobierno, a algún funcionario incluida? Y si está probado que hubo un hecho de corrupción, seguro. Lo que pasa es que yo, el caso puntual de Cristina sí he estudiado las causas de Cristina. Y la verdad que Cristina está puesta con forceps en todas las causas. En todas las causas. Aún en las causas de Otesur y los sauces que tienen que ver con... En todas las causas. La causa de Otesur y los sauces es una necesidad procesal. Si no prueban el delito precedente, no pueden probar el delito de lavado de dinero que le imputan a Cristina en varios casos. Pero es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Estamos hablando de los hoteles, de la familia presidencial. Yo sé de la inocencia de Cristina. Pero eso es malo. La defendí antes y la defiendo ahora. Lo único que pido es que los jueces apliquen el derecho. Es todo lo que pido. El que sea corrompido, que sea a cargo, yo no estoy para defenderlo, ni estoy para pedirle a los jueces que los dejen impunes. Yo he pasado siete años en la función y nunca nadie me denunció. No es que me denunciaron y fui absuelto. Nunca nadie me denunció. Por lo tanto, no está en mi ánimo defender corruptos. Lo que sí está en mi ánimo es defender el Estado de Derecho. Y veo en la justicia muchísimas acciones que han violentado el Estado de Derecho. La cantidad de detenciones inexplicables que se han prolongado por espacios de dos, tres años sobre gente que tiene procesos abiertos y podría soportar esos procesos en libertad es llamativo. Cuando yo digo que voy a terminar con esta maldita grieta y voy a terminar con la enemistad entre nosotros, hablo de esto. Para mí dialogar es parte de lo corriente. Y todos tenemos derecho a hablar y es bueno que hablemos. Y lo que debemos, por sobre todas las cosas, es respetarnos, no tolerarnos. Respetarnos. En ese contexto yo voy a hablar con el Presidente y con quien sea, las veces que haga falta. El lunes pasado me llamó Carlos Melconian y estuvimos hablando media hora con Carlos Melconian. ¿Yo pienso igual que Carlos Melconian? No. ¿Carlos Melconian piensa como yo? No. Toda mi vida hablé con Melconian. ¿Qué voy a hacer? ¿No lo voy a hablar más con él? Hablo con Melconian, hablo con Axel, hablo con Álvaro Isagís, hablo con Guillermo Nielsen, hablo con muchos, hablo con Cecilia Todesca, hablo con Matías Culfas, hablo con todos. Pero lo que tenemos que romper es la idea de que el diálogo es un hecho excepcional. Pero también el Presidente piensa parecido a mí en este punto, quiero aclararlo, no es una imposición mía. Pero está todo bien. Si hace falta y en algún momento se da, lo vamos a hacer. No tengo un problema de sacarme una foto con el Presidente si se esa es la pregunta. Ningún problema. Bueno, ahí está Alberto Fernández, definiciones. Vos le preguntaste precisamente el tema de Cristina, ¿no? Ahí cuando dijo esa definición importante, ¿no? Yo le pregunté, no estaba ahí en el compilado, ninguna de las preguntas, y lo que le pregunté en realidad es si no creía que además de que, teniendo en cuenta que él dio una señal muy clara la semana pasada, dijo el dólar a 60 está bien, o sea, y no subió más, sino todo lo contrario, si no creía que como Cristina es, según él, el 80% de sus votos, porque así lo dijo, o sea que su sostén, no era bueno también para este momento, que tiene muchas incertidumbres, que Cristina también dieron una señal en relación a la gobernabilidad, a él mismo, a Alberto Fernández, ¿no? Teniendo en cuenta lo que han significado los gestos, el gesto de Alberto de decir 60 pesos fue muy importante, pero él se molestó, se sintió muy incómodo con eso y dijo, Cristina piensa lo mismo que yo. Cuando hablo yo, habla Cristina, ¿no? Claro, cuando hablo yo, habla Cristina, y intenté preguntarle, tampoco se vio, pero intenté preguntarle, a ver, no es lo que se dice, Cristina tiene sus ideas, usted tiene las suyas, no está mal. Por lo menos está la duda, por lo menos está la duda. No, ella siempre opina sobre las cuestiones, acaba de publicar un libro, sabemos lo que ella opina también sobre los temas económicos, pero no está mal, el tema es, es importante que Cristina también hable en este momento, pero bueno, él ahí se enojó y dijo, no, pensamos igual, debe ser lo que le dice a usted la gente en la calle, se molestó, estuvo muy molesto, como si le hubiéramos tocado un... Bueno, digamos, a ver, de... Un nervio. Bueno, estamos acá, vimos parcialmente la entrevista, vos tuviste muchas preguntas punzantes, ¿no? Todos tuvimos muchas preguntas, sí, por suerte tuvimos un buen rato, lo hubiéramos preguntado muchísimo más, pero... ¿Y cómo lo viste? Mi insistencia tenía que ver con los gestos, porque el temor de los argentinos es que se compliquen las cosas. ¿Es decir que una cosa sea Alberto Fernández y después cuando sean gobiernos y lo son? No, pero antes, hasta que haya elecciones otra vez, que se compliquen, que haya muchas corridas, que pasen cosas, y estas señales del presidente hablando por teléfono con Alberto Fernández siempre son buenas para la gente y para los mercados. Entonces, mi insistencia en las preguntas tenía que ver con ese carril, en seguir dando gestos, incluso le conté que vos acababas de confirmar una reunión mañana de los... Economistas. Que tenía cerca, los economistas que trabajan con él, con la CUNSA y con su equipo, y él me dijo que efectivamente que no sabía los detalles, pero que sabía que estaba esta reunión, y yo le insistía, en un momento le insistí con una foto con el presidente, que creo que puede llegar a ser muy útil, ¿no? ¿Qué te dijo él? Porque él eso no lo quiere, esa distancia... A ver, primero estaba un poco reactivo y un poco molesto a la insistencia, después empezó a sonreír, que eso es una... Ojalá lo veamos en un ratito. Ahora vamos a ver otra parte. Después empezó a reír, porque además entendió que era de buena leche, de verdad, creo que hay señales que no importa ya en algunos momentos quién gana, importa la gobernabilidad, importa el país, y que eran señales importantes, y digo, bueno, si usted quiere la foto, vamos a ver si sacamos la foto. A ver si logra la foto. A ver si logro la foto. De todos modos, él dice que también depende del presidente. Seguro. Bueno, y seguimos en TN Central, está María Laura Santillán, ¿la primera vez que viniste a TN Central? Sí, creo que sí. Bueno, pero la nota lo merece, la nota con Alberto Fernández, que se hizo en Telenoche, María Laura Santillán, Luciana Geuna, Diego Leuco, con una entrevista que vamos a ver la segunda parte, ¿no? La parte en la cual, bueno, habló de definiciones importantes. La escuchamos. Alberto, le quiero insistir en las señales, me parece que fueron muy útiles, me parece que es muy útil que conversen los equipos económicos, tenemos entendido, Marcelo Bonelli dijo hace minutos nada más, que ya mañana se reunirían algunos de los economistas, los más importantes, usted ya nombró dos, a Nielsen y a Álvarez Agis, con la CUNSA y el equipo del gobierno, y me imaginaba, yo sé que me va a contestar que usted es candidato, y que el presidente es presidente, pero me imaginaba lo útil que podía ser para todos, no solamente para los mercados, el Fondo Monetario, una foto entre ustedes, esto que es esta palabra que se usa tanto a partir de que las encuestas no sirvieron, presencial, ¿no? Un encuentro presencial, los dos en un espacio, lo útil digo para todos, para toda la gente. Sí, yo les confieso, no es ese mi problema, la verdad no es ese mi problema, yo lo que estoy, créanme que lo que estoy tratando de preservar, es la autoridad presidencial, porque si el presidente necesita que un candidato salga a explicar lo que está pasando, entonces el presidente está en un problema. Pero yo no estoy diciendo que diga lo que está pasando, simplemente que haya una reunión, después se verá lo que conversan, pero que haya una reunión, una foto, un gesto, un gesto. Pero María Laura, María Laura, María Laura, veamos cómo evoluciona todo, la verdad es que todos queremos sobrellevar este momento del mejor modo, que la Argentina sufra lo menos posible. Hemos logrado con el presidente, mire, yo le quiero explicar, no hablé con el presidente desde que el presidente ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y volví a hablar hace una semana y media atrás, y en una semana y media ya hablamos dos veces, esto está espléndido, es muy saludable, tenemos que sacarle contenido de excepción, voy a hablar con el presidente todas las veces que el presidente necesita. Pero ha sido una excepción, en la historia ha sido una excepción, por eso la insistencia, en mi caso, en mi caso, está bien, está bien, yo la entiendo María Laura, pero en mi caso, quiero que sea la regla, la regla es que podamos hablar entre todos y respetarnos, eso es lo que quiero que sea, y ayer le dije al presidente de vuelta, cualquier cosa llamame cuando necesites, escuché lo que me estaba pidiendo, presté atención a lo que me había pedido, me planteó lo de los equipos, le dije que llamemos a todos los equipos de todos los candidatos, no solamente a mí, y así surgió, y antes de empezar esta entrevista, lo llamé a Emanuel para preguntarle si lo había llamado la consa o alguien, para ver qué pasaba con la reunión nuestra, porque hasta acá no tenía noticias, bueno, ahora parece que tenemos alguna noticia, mandaremos a nuestros economistas a hablar, ¿Es que será mañana? Sí, creo que será mañana, no tengo exactamente, pero no es que estamos dilatando nada, en cuanto haga falta vamos a mandar a nuestra gente para ayudar, la verdad nadie quiere que esto se complique más, María Laura. Igual esto que le estaba diciendo era así, pero es importante que se lo diga, nos tranquiliza a los ciudadanos, que conversen, que se muestren, más allá de que uno sea el candidato opositor, que todavía no esté como candidato, y tenga que pasar por las elecciones, que el presidente siga siendo presidente, nos hace bien, lo necesitamos, ya ni hablo de los mercados, nos hace bien, son gestos que usted tiene, que no han tenido quizás en otro momento los mandatarios, las personas más importantes, y es, re verdad, bienvenido, son gestos bienvenidos. María Laura, cuando yo digo que voy a terminar con esta maldita grieta, y voy a terminar con la enemistad entre nosotros, hablo de esto, para mí dialogar es parte de lo corriente, y todos tenemos derecho a hablar, y es bueno que hablemos, y lo que debemos por sobre todas las cosas es respetarnos, no tolerarnos, respetarnos, porque la verdad es que cada uno tiene derecho a pensar como quiere, cada uno tiene derecho a expresarse como se le da la gana, y lo único que debemos hacer es respetarnos, en ese contexto yo voy a hablar con el presidente, y con quien sea, las veces que haga falta, el lunes pasado me llamó Carlos Melconian, y estuvimos hablando media hora con Carlos Melconian, yo pienso igual que Carlos Melconian, no, Carlos Melconian piensa como yo, no, toda mi vida hablé con Melconian, ¿qué voy a hacer? ¿no lo voy a hablar más con él? hablo con Melconian, hablo con Axel, hablo con Álvaro Izajís, hablo con Guillermo Nielsen, hablo con muchos, hablo con Cecilia Todesca, hablo con Matías Culfas, hablo con todos, pero lo que tenemos que romper es la idea de que el diálogo es un hecho excepcional, insisto que con una foto la rompe, con una foto la rompe, no solo seguir conversando, sino también con una foto la rompe la idea, la rompe, es muy importante, es un objeto. Prometo, 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 prometo tener en cuenta esto, pero también el presidente piensa parecido a mí en este punto, quiero aclararlo, no es una imposición mía, pero está todo bien, si hace falta y en algún momento se da, lo vamos a hacer, no tengo un problema de sacarme una foto con el presidente, si se esa la pregunta, ningún problema. Bueno, ahí está, lo vas a lograr, eso es una parte nada más. Lo vas a lograr, María, el hecho político. Esa es una parte, las preguntas de Luciana que vimos al principio, faltan las preguntas de Diego Leuco que eran excelentes, lo bueno es de haber podido preguntar todo lo que quisimos, y bueno, un montón de respuestas, ¿viste? Muchas respuestas. Él estuvo receptivo en el sentido de que por momentos se incomodó, pero respondió a todo, ¿no? Respondió a todo, no coincidió cuando Luciana le hizo preguntas sobre la justicia, no estuvo de acuerdo con los planteos, él es muy estricto, no quiso dar nombres, le preguntó Diego Leuco sobre esto de la posibilidad de que hubiera gente que fuera liberada por las prisiones preventivas, él está en contra de las prisiones preventivas, ¿quiénes tienen que ser los liberados? Y los que están presos. no voy a dar nombres, tampoco quería dar nombres de su gabinete, le dijo a Luciana que tiene elegido el jefe de gabinete, que ya sabe quién es, pero que no lo va a decir. Dicen que Felipe Soló. Otros dicen que es Mansur, el gobernador electo de Tucumán. No creo que deje a la gobernación, pero bueno, no importa. Y también dice que tiene elegido Alberto Fernández el ministro de Economía, que tampoco lo va a decir porque cree que se quema en el camino. Claro, todavía es un candidato, o sea, si bien todo el mundo, digamos, dice, con esta diferencia, y con la situación económica, es muy difícil que Macri descuente, todavía es un candidato, ¿no? Es un candidato, y lo importante es que confirmó, esto es información que vos habías dado unos minutitos antes, sobre la reunión que empiezan a tener los equipos económicos. Mañana. Para acordar un, digamos, una convivencia, sería. Así es, sí, mañana se van a reunir, ¿no? Que también es un gesto en lo que vos le pedías, ¿no? O sea, vos le pedías la foto, pero también, que se reúna un equipo así, es poco usual, ¿eh? Generalmente pasa sobre el momento de la asunción, ¿viste? No es nada usual. Diez días antes. Y en algunos casos no pasa, recordemos que Cristina no le dio el bastón presidencial. No, no le dio a Macri, claro. A Mauricio Macri. Pero sería un gesto de adultez política. y además gestos imprevistos. Imprevistos. Esto tiene que ser lo más natural, dijo varias veces Alberto Fernández. Fue muy importante cuando vos le preguntaste el tema de la grieta, ¿no? Que volvió a insistir. Él habló solo con el tema de la grieta. Que quiere eliminar la grieta, ¿no? Él habló solo diciendo esto de que parecía bueno. Ahí fue cuando habló de Melcoñán y habló de otro. Y que habló, que había hablado con Melcoñán, incluso contó, yo no sabía, no sé si vos sabías, que hablaba siempre con Melcoñán. No, sí, creo que tiene buena relación, pero de tiempo sano. Pero ahora tiene un acondimento político, porque Melcoñán está, muy identificado con Macri, ¿no? Esta posibilidad de que haya una etapa extraña, como la que estamos atravesando, tranquila, donde todos puedan conversar entre todos, es inédita en la Argentina. Si se hace la foto, el copyright va a ser tuyo. No crees. María Laura, excelente, gran nota, gracias, bombazo. Una gran nota de Luciana Geuna y de Diego Leuco también. Bueno, está bien, de todo el equipo. Está bien. Hacemos... Gracias. 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 Gracias.